Desde la tierra prometida, los moradores llegando al gobierno de Camay, luego de haber estado en el tronco de Cofopre. Basta de mentiras, señores autoridades, queremos certificado de posesión, señalan que incluso han traído una camioneta bestia de espera. Así estamos viviendo, señalan. No hay nada, pero también así estamos viviendo, viviendo mujeres en la tierra prometida ahora. ¡Aquí es un hijo! La propiedad de Basta de mentiras, tierra prometida, hoy pasa el gobierno regional. Queremos título de propiedad, señalan a los carteres. ¡No hay nada, no hay nada! 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 ¡No hay nada! Más de pronto el gobierno regional ha llegado hoy a Semana. El deporte del gobierno de España está el grupo de moradores de la tierra promesión. El deporte del gobierno regional es vital para nuestra asociación, que desde el 2009 que nos ha reubicado, en ese entonces, el gobierno regional del doctor Rómulo Trigueño, donde el actual presidente regional, el doctor Alonso Navarro, era vicepresidente. Y él ha ido allá. Ellos nos han reubicado allá y no nos han dado el documento. ¿Qué pasa? ¿Por qué demora esta documentación? Bueno, lamentablemente, los anteriores dirigentes no han exigido. Y justamente ahora lo necesitamos porque estamos exigiendo ante el COFOPRI la titulación. ¿Por qué a esta hora, cuando ya están a punto de irse a su casa, las autoridades? Justamente, lamentablemente, ¿por qué? Venimos a última hora para que vea el pueblo iqueño. ¿Qué tipo de autoridades tenemos que nunca han hecho nada por la población? Nos han tenido abandonados todos estos familiares. ¿Cuántos años no han cumplido su tiempo ser? Más de 300 familias. ¿Solo el certificado de posesión no han cumplido? Nada, todo, ustedes no, nada. El gobierno local certificado de posesión, el gobierno regional, no nos otorga el documento de reubicación. Cuando nos han desalojado de Cachiche, no nos quieren dar el documento de reubicación porque ellos nos han desalojado de un terreno y nos han prometido, nos han llevado a un terreno que es la tierra prometida. Ustedes están exigiendo el reconocimiento. La reubicación, el documento de reubicación. Hermano, ¿de quién está? De la resolución, hay una gran posta. El gobierno regional. Olvidados, porque desde el momento, desde el momento en que el gobierno regional nos posesionó en la tierra prometida, hasta el momento nos ofrecieron... ¿Cómo se llama la asociación que usted le dice? Rómulo Triveño Pinto. ¿A ella la que no han considerado, a diferencia de las otras? Bueno, las otras asociaciones son invasores. Justamente nosotros, con ese documento de reubicación, ya no somos invasores. Nosotros no somos invasores. ¿Han reubicado usted? Nosotros somos reubicados. ¿Un maltrato, un abuso que ha pasado usted? Es un abuso. Y sin embargo... ¿Sin beneficio alguno? Sin beneficio alguno. Y sin embargo, otras asociaciones vienen dándoles grandes facilidades, lo que es a nosotros nada. Altrato, no puede ser con agua, ni con luz, ni nada. ...y son voladores desde la tierra prometida, que hoy han llegado hasta el gobierno regional. Así estamos viviendo, señala mi Dios. Necesitamos el resultado de condición. Queremos inspiración, queremos el reconocimiento. ...y mucho menos con la tierra prometida. Y esperamos y que nos escuchen las nuevas autoridades, que se comprometan y que vean nuestra situación y que cumplan con nuestro objetivo. ¿En total cuántos moradores dicen que son? ¿Cuántos son en total? Más de 300 familias. Podemos observar que el trabajo de los ciudadanos, que vivan en la que ustedes viven, de esa manera que vivan ustedes. Claro, hemos acondicionado. Esta es un simulacro de una choza rodante. Así vivimos. Así vivimos. Así vamos a pasar esta Navidad. De tantas Navidades que pasamos. Nueva de estas niñas, de esta población. Ahora se van, ahora se van, todos los regionales, todos se van. ¿Y cómo nos quedamos nosotros? Igual, toda la vida igual. En choza, sin agua, sin luz. ¿Dónde vivimos?